Este día 15 años Borrache me diste mi cuerpo en la esquina Tomarí llorando por una mujer Y hasta que amanezca estaré en la cantina Pa' ver si me olvido de sumarme No importa que digan que soy un perdido No importa que raje ni que hablen de mí Me tomo estos tragos a ver si me olvido Ese amor ingrato que se fue de mí Tengo que tomar pa' poder me tirar Tengo que beber pa' dejarme de amar Porque ya no fui yo me pongo a llorar Este ni borracho la puedo olvidar Borrache me diste mi cuerpo en la esquina Tomarí llorando por una mujer Y hasta que amanezca estaré en la cantina Pa' ver si me olvido de sumarme No importa que digan que soy un perdido No importa que raje ni que hablen de mí No importa que raje ni que hablen de mí Me tomo estos tragos a ver si me olvido Ese amor ingrato que se fue de mí Tengo que tomar pa' poder me intrigar Tengo que beber pa' dejarme de amar Porque ya no fui yo me pongo a llorar Ese ni borracho la puedo olvidar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!